En las últimas dos décadas en República Dominicana se han producido los arrestos de importantes narcotraficantes, pero la mayoría de los pejes gordos prefieren ser extraditados a los Estados Unidos con la finalidad de negociar y volver al país a disfrutar de los bienes creados por sus actividades ilícitas ante la ausencia de una ley sobre juicio de extinción de dominio. Luego de cumplir una condena mínima a raíz de las negociaciones con las autoridades norteamericanas, los infractores son deportados a la República Dominicana, donde reclaman en los tribunales sus bienes e inmuebles. Esto ocurre porque el país carece de una ley sobre juicio de extinción de dominio para el de comisos civil de bienes ilícitos que permita perseguir las propiedades obtenidas de manera ilegal. Entre los casos más relevantes están los de Quirino Ernesto Paulino Castillo, Ernesto Bienvenido Guevara Díaz Maconi, Carlos Rosó Peña, Miguel Antonio Suárez Silfa, Francisco Antonio Hiraldo Guerrero, José David Figueroa Agosto, Ramón Elías Tavares, José Arismendi Almonte Peña, José Lito.com, Antonio del Rosario Puente, Toño Leña, Julio de los Santos Julito Quilo y Jesús Cabrera Ruiz, quienes lograron preservar gran parte de sus fortunas en los procesos judiciales enfrentados en el extranjero. Un proceso a los bienes de origen no justificado. Digamos, es una especie de embargo de bienes que no se pueden justificar al origen. Entonces por eso se permite en cierta forma que el fardo de la prueba pase al poseedor, al detentador de esos bienes. Y me explico. Porque ya no es necesario establecer la culpabilidad penal, en donde no se puede presumir la culpabilidad, sino que el Estado es quien tiene que probarla. Pero en el caso de la extinción de dominio, se puede, como es un proceso de tipo prácticamente civil, administrativo, es el detentador de los bienes el que tiene que probar el origen lícito de los bienes. Con la ley de extinción de dominio no hay prisión, nadie va a la cárcel. Lo único que yo hago es que te quito el inmueble, o el mueble, o el bien intangible. Yo te quito la propiedad, yo extingo la propiedad o el dominio que tú tienes. Por eso es la extinción del dominio de propiedad que yo tengo sobre determinado bien. En junio de 2017, durante el mandato de Danilo Medina, se promulgó la Ley 155-17 contra lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Mediante esta legislación, se fortalecieron los mecanismos legales que permiten calificar hechos delictivos orientados al narcotráfico y lavado. Si yo observo que existe un bien, que genera una riqueza o que tiene un gran valor, y esa persona no puede demostrar con qué lo adquirió, yo puedo iniciar un proceso. Eso no significa que haya un tipo penal contra él en términos de sanciones, pero si yo puedo perseguir el bien por su carácter ilícito. Es muy importante la lucha contra la corrupción. Es un instrumento que tiene como finalidad la lucha contra la criminalidad organizada en todas sus vertientes. Narcotráfico, corrupción y todo tipo de actividad criminal que signifique una estructuración, una organización y que genere recursos económicos. Como ustedes saben, esta normativa surge en la década de los 90 en Colombia. A raíz de los problemas del narcotráfico que tenía ese país. Y se pensó en fortalecer la persecución del crimen organizado por donde más le duele a la criminalidad, que es el área económica. Y tiene sentido. Creo que la ventaja que tiene la ley es que es altamente efectiva y hay gente que no le va a llamar la atención. Es efectividad. Es sencillo. Entonces, siempre van a haber intereses. No sé. Es que un país que no tiene extinción del derecho de dominio va a ser atractivo para inversiones no muy transparentes, no muy sanas. Entonces, ese es un tema que entra a pesar en el momento de definir un modelo de justicia y especialmente qué institutos vas a adoptar en tu modelo de justicia. Ese es un punto. Dos, del desconocimiento. Pero mira, es curioso. Hay dos libros de República Dominicana. Hay los trabajos del juez Bonelli, por ejemplo, dando las bases a la extinción del derecho de dominio y su reconocimiento en la justicia y cómo podría ser adoptado plenamente en la República Dominicana. Y hay gente que ha escrito en la República Dominicana. Y hace tiempo. Yo tengo el libro del juez Bonelli. No lo tengo aquí a la mano. No sé si te lo mostraría. O ahorita hago una pequeña pose y lo traigo. Pero ya hay, por ejemplo, literatura jurídica analizando la figura, la viabilidad de la figura, la importancia. Y hay artículos que dicen la necesidad y cómo sería útil para recuperar activos, por ejemplo. El proyecto de ley sobre juicio de extinción de dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos tiene siete años recorriendo las cámaras legislativas. Siempre se le ha dado larga y larga. Pero hay varios proyectos de ley que son muy parecidos en el Congreso. Lo importante es que lo apruebe. Es que rápidamente podamos tener una decisión. Eso es lo que espera la sociedad. Hemos tenido una clase política que ha acumulado riquezas a partir del abuso de las funciones públicas y de los esquemas de mafias y privilegios que otorga el ejercicio poco controlado del poder. Ha habido renuencia a eso. Es decir, a tener un sistema que permita el control efectivo de las riquezas malavidas. Eso es lo que yo pudiera decirle. Siempre hay sectores oscuros que se filtran en las instituciones y que tratan, obviamente, de que procesos legislativos que lo afectan no se den. Pueden haber sectores. La falta de esta normativa permite que fortunas creadas por ilícitos sean legitimadas, ya que los infractores no pueden ser juzgados dos veces por el mismo delito. Para decir que alguien adquirió una riqueza ilícita, no necesito que esté condenado. Simplemente demostrar que el bien carece de una fuente lícita, de un origen lícito. Entonces, eso se puede probar de manera independiente. Y en el fondo eso es lo que hace la extinción del derecho de dominio. En muchos casos, una persona era condenada en Estados Unidos por narcotráfico a 10 o 15 años. Pero los bienes no hubieran tocado aquí. Y ese individuo venía a República Dominicana, cumplía 5 o 7 años a gozar de esos bienes y posiblemente a utilizarlo para cometer otras infracciones. El tema toma relieve cada cierto tiempo, sobre todo cuando el gobierno de Estados Unidos presiona por su aprobación, pues sería la forma de golpear por donde más duele a los narcotraficantes, la corrupción y el crimen organizado. Amén. 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 Amén.